Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagala chicos, vamos a continuar con Assassin's Creed chicos, Brotherhood Y ver cómo es que hago para subir, no sé si es subir o acá Ya, muy listo ¿Lista? ¡Apstergo! Y ahora ya tirar el interruptor y yo Tengo que seguir ¡Algo se ha abierto! No puedo pasar de aquí, pero veo una palanca dentro del agua Genial, Ezio moja con Katerina esforza y yo me voy a ir Entonces, esto ya lo habíamos visto ¡Ya lo tengo! ¡Hay otra palanca ahí! ¡Ven aquí! ¡Joder! ¡Está helada! ¡Dite de quejarte! ¡Claro! Para ti es fácil No tienes que nadar entre residuos de la edad media ¡Bah! ¡Cómo apesto! ¡Qué exagerado! Ya bueno, aquí tengo que trepar yo No decías que nunca habías disfrutado tanto ¡Qué graciosa! ¿Lista? Adelante Vale, nos falta ¿Por qué tú no tienes que mojarte? Para eso estás tú ¡Qué encanto! ¿A que sí? Apúrate Te tengo Gracias ¡Ezio! ¡Estamos al otro lado! ¡Deprisa! ¡Maldición! ¡Dios nos salve! Genial, el puente está roto No podemos saltar Tengo una idea Tendrás que ayudarme Ponte en el borde y prepárate ¡Listo! ¡Ya está! Déjame ver Tú avanza y sálvate Yo me quedo a oscuras Que me coman los murciélagos ¡Anda, salta! Muy bien Qué disgusto para los murciélagos Por ahora ¡Soltados! He encontrado una entrada Acá viene otra Siempre Al final me impresiona Así sin clic A pesar de que Es más antiguo O sea, este es más nuevo Obviamente El Royal Hood Que el 2 Porque es el que sigue Pero Mi impresiona igual Lo bien hecho Que están Hasta el momento Lo estoy pasando bien Y acabamos de comenzar Son muchas horas de juego Son como 40 horas de juego Por lo menos Son 50 horas de juego Dependió Dependiendo de la cantidad Dependiendo de la cantidad De horas que le di que tú Al día No, pero igual son Son más de 40 horas Es tu turno Es tu turno Eh... Veamos Es tu turno Es tu turno ¡Vamos, arriba! Gracias. Y ahora... bueno, lo mismo. Acá. Tengo que agarrarme un poco de vuelo, ¿no? Bueno... Parece tan... viejo. Edzie tuvo que volver aquí después del ataque. ¿Pero por qué? ¡Desmond! Bien. Abramos esta puerta. Aquí no puedo correr más rápido que esto. No me dejan. Aquí hay algo. ¿Puedes abrir la maldita estantería, Desmond? Espero que no se lentejee tanto... Lo conseguisteis. Bueno, por los pelos. ¿Qué es eso? Parece que Edzie dejó algo atrás. Hay unos números debajo. 1.419, 1.420 y 1.421. Creo que deberías descansar un rato. No pasa nada. Estoy bien. ¡Guau! Desde luego hicieron este sitio para perdurar. No hay daños estructurales ni cobertura móvil. Creo que estaremos seguros. Bajemos el ánimos. Vale, todo está listo. Sean esconde el camión en el pueblo. Y comprueba que no te siguen. Oye, ¿a qué huele aquí? Es mi ropa. Ni que hubieras paseado por una alcantarilla. Sí. Ha sido idea de Lucy. Esperad, chicos. Necesitamos energía. Hay una línea eléctrica en la que puedo engancharnos, pero es de baja tensión. Ah, claro. ¿Cómo no? ¿Desean algo más las señoras? ¿Algo de caviar? ¿O queréis que os deja un gorrito de dormir? ¿No? Bien, sígueme. Qué pesado ese tipo, güey. No sabe ni trepar, güey. Por lo menos en este juego y en el otro es sensible el movimiento del mago sin teclado. Está bastante bien hecho, güey. Han logrado bastante. ¿Qué pasa? Bien. Busca en Monterrillón y unas cajas de fusibles. Los trastos de Rebecca enrutan pequeñas cargas eléctricas hacia la línea principal bajo la villa. No me preguntes cómo funcionan. Si lo supiera, no sería el que esconde el camión. ¡Viva! 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 Supongo que los interruptores Pueden estar por acá Si había uno ahí Supongo No tengo perro ideas Ni siquiera puedo ver un mapa Bueno, el que sea puedo correr Digámoslo así Por lo menos detrás de la casa Y alrededor de la casa no hay nada Y... No hay nada No hay nada No hay nada Y no hay nada Parece que ya hay uno Me falta uno Buah, buah He vuelto Menos mal, está amaneciendo Sí, está encendido, ya estamos listos ¿Me echabais de menos? No ¿No? ¿Nadie? No, nadie Hola, no pensáis más que en trabajar ¡Qué gente! Vamos a empezar Ya, punto de control alcanzado No me interesa nada más que entrar a nadie Con mochila y todo voy a estar echado No me jodas Santuario, santuario, santuario Logro Como habrás visto en el camión He hecho algunas mejoras en el Animus Y he creado un programa de entrenamiento de realidad virtual Aquí puedes mostrar esas posturitas tan chulas adquiridas de tus ancestros Abriré una de las misiones No me interesa Ya, pero ¿por qué? Si a mí no me interesa ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora, ¡Vamos! ¡Gracias! O sea, nada de eso lo voy a hacer Nada, absolutamente nada Puedes ver las misiones de RV en el escritorio del Animus Cuando complete sesiones de entrenamiento Añadiré más retos Para que tu subconsciente no rechace Los últimos recuerdos de Ezio Tendrás que vivirlos en el orden en que se grabaron En su genoma Márcame la secuencia 2, Desmond Bien, ahora elíjela Y verás qué bloques de memoria tiene Cero Cuando desbloquees un recuerdo accediendo a este menú Puedes revivirlo cuantas veces quieres Ya, pero y si quiero olvidarlos, no revivirlos Desmond, esto es muy importante Si necesitas descansar Sal del Animus Puedes dejar la máquina cuando quieras Estoy preparado, no te preocupes Una última cosa Si mejoras la sincronización Al revivir sucesos justo como lo hizo Ezio Es posible que descubras algún recuerdo reprimido Bien, empecemos Elige la primera memoria Ya está Desmond, he revisado el calimatías de códigos de 5 dígitos De los archivos del sujeto 16 Y he encontrado una coincidencia interesante Los códigos se corresponden perfectamente Con coordenadas dentro del Animus He marcado las coordenadas de lugares significativos Con un icono de ojo en la base de datos Yo apuesto a que no encontrarás nada Pero, quién sabe Esas cosas te las ponen como para que hagas extras ¿Me entiendes? Nosotros somos los códigos Las atalayas Y las sincronizaciones Tranquilo Pronto dejará de doler ¿A dónde me has traído? A ningún sitio Un hombre le dejó aquí ¿Dijo alguna cosa? Solo esto Debe encontrarse con Messere Maquiavelo Frente al mausoleo de Augusto Deje que le ayude a vestirse ¿El hombre que me trajo dejó esta ropa para mí? Sí, Messere Roma, enero de mil Ah, pimiento Roma Sí O lo que queda de ella Desde que están gobernando los Borgia ¿Y el mausoleo? Desgraciadamente No puede verlo desde aquí ¿Y desde lo alto de esa iglesia? Sí, pero la escalera está cerrada No creo que sea un problema Tienes mi gratitud Por todo lo que has hecho por mí Buena mujer Adió Adió Secuencia de dos Tigresa del Oriente Busca un galeón Para morir Busca un galeón Ahí hay un galeón Ya lo he visto Aquí puedes ver Ahora hay objetivos actuales Ah, pero no puedo Tengo cero florines No puedo correr Ahora se ve más nítido No puedo decir que no El juego Ahora En opciones yo no sé Si llegué a editar esta wea Sí, sí la edito Ah, mi brazo ¡Como duele! Salute Necesito medicinas Déjeme ver Con la edad que tiene Las heridas ya no curan Solo con botica Esta medicina le quitará el dolor La herida sanará sola Gracias La mayoría de los doctores Recetarían una sangría Pero no creo que sean efectivas En este caso Sin embargo Puedo recomendarle A mis colegas De la ciudad ¿Necesita algo más? ¿Sufrís de la desagradable malaria? Bueno He macerado aquí unos mosquitos Ahora sí Con la edad que tengo Imbécil Te ayudó, Juan No seas maltratado Mi espalda Esos comentarios nunca cambiaron Y nunca han cambiado Hasta el momento Por lo menos ¿Cambiarán? No sé Ya que estoy cerca Bueno La agarro Pero no es Mi prioridad Uno puede entrar aquí Y ya ver algo del mapa Ahora Supongo Que torre Borgia Son las torres Hay hartas cosas aquí A ver Esa guaya la hice Un campesino Se resiste al arresto Enseñaremos Cómo funcionan Las cosas Con los Borgia Maquiavelo Puede esperar Supuestamente Supuestamente Siga los guardias Eso fíjense que cambió Ahora Ahora Tiene algo diferente Ahí arriba Hay una bandera Eso marca una unidad entera No quiere decir Que me hayan visto No quiere decir Que hay una unidad De infantería Ahí Que lo hace mejor Lo hace más O sea Más ordenado Más ordenado Más ordenado Más ordenado El precio del trigo Se ha doblado El precio del trigo Se ha doblado No culpo la gente Por preferir la comida Me voy Lo que quiero saber Es por qué Si sincronice O sea Interesante Puedo ver La economía global De Roma Eso es nuevo Ahora Esta es la influencia De Borgia Se lo han mejorado Bastante La interfase O sea Yo creo que se han Enfocado en eso Y en mejorar Un poquito más Las ciudades Para que queden Un poco más realistas Que la verdad Si se ven realistas No hay tanto crimen En este distrito Que esta es Milla La familia Colona Desea Pero saber Que se Antes ganábamos Algo de dinero Vendiendo para ti La cámara Del distrito Coniquita A los residentes Que se aseguren De que nadie Transita por la calle Antes de lanzar Los escritos Desde sus ventanas Ahora están avanzando Bastante Porque Desde donde salimos Hasta donde vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh... Ah, me salía no bajes de 2 bloques de salud, entonces lo sincronese al 100% Chicos esto lo voy a dejar hasta acá el día de hoy, así que nada ya saben suscríbanse en like, comenten al video, compartan el canal y los veo pronto